Bueno, y ahora, sí, ahí está, lindo, tan lindo. Bueno, ahora no está Pierre, pero bueno, tenés toda una hinchada, que son los chicos, Álvaro. ¿Van a ir a verte bailar? Ay, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Ay, vamos, yo te voy a hacer hinchada y vamos a ir. ¿La hija de la danza me va a venir a ver? Te voy a ir a corregir, primero te veo tu pasada, viste, a ver cómo venimos, te corrijo unas cositas, no, y podemos llevar a Joaquín, a vamos todos. Sí, me encantaría, porque además a Joaquín les fascina bailar, es como, así que sí, a mí me encantaría que me hagan los chicos. Salió Denise. Salió Denise. No sé lo bien que baila, como yo. No, no, salió a mí, definitivamente. Esto de que vos siempre decís, no, yo tuve mis hijos y estoy con mis hijos y no hago más nada, qué sé yo, era como un discurso muy armado que vos tenías o seguís teniendo y esto es un break y volvés después a tu nidito, ¿cómo es? Porque salir a trabajar debe ser fuerte para vos. No sé cómo definirlo así, un discurso armado, es algo, yo durante muchos... Bueno, algo que sentís, orgánico, supongo. Es que durante muchos años me vi de alguna manera obligada a retirarme de esto, ¿no? Sí. De esta semejante exposición, porque estaba ocupada en cosas que para mí en ese momento eran mucho más importantes, como formar mi familia. Hoy, obviamente, son otras mis ganas. La verdad que desde el otro día que yo estuve en la pista con Sil en Showmatch, yo ya venía hablando cosas con Álvaro, le venía diciendo, siento que tengo la necesidad de volver a explotar lo que soy como bailarina o como coreógrafa, tengo ganas. Y cuando estuve con Sil bailando, la verdad que dije sí, sí. Porque eso también lo disfruta. Eso también sos, no sos solo una madre, ¿no? No, yo la verdad que estoy todo el día de acá para allá, porque si bien no estuve tan expuesta estos años, nunca dejé de trabajar. Con el estudio de danzas. Sí, con el estudio de danzas y con otras cosas que iban apareciendo, que quizás me permitían más, por los horarios y todo, ser más mamá. Ahora Joaquín tiene tres años, que es la más chiquita, Beni tiene cinco. Y siento que lo puedo articular de otra manera. Ya es algo que lo tengo hablado con Álvaro, es algo que él me apoya full, él siempre me incentiva. Así que, bueno, es un poco reacomodarse, porque este verano yo tengo ganas de hacer teatro. Ah, ¿en serio querés hacer temporadas? Sí, tengo ganas. Vanas en los chicos, que son chiquitos, uno piensa que siempre los van a necesitar un montón. Y después ya como que vas viendo que no tanto. No, ya arrancan el jardín y hay tres horitas que te queda un huequito que decís, bueno, voy de a poquito. Sí, no, la verdad es que yo siento que voy a estar siempre presente todo el tiempo, que pueda sacrificar otras cosas, horas de sueño, no sé, horas de esparcimiento, lo que sea. Pero a mí laburar me apasiona. Y más lo que tiene que ver con bailar y con todo lo que tenga que ver con estar arriba del escenario. Este verano me encantaría poder hacer teatro con Sil. ¿Tenés? ¿En serio? La verdad que a partir del otro día... Bueno, obviamente, showmatch, ¿quién no lo ve? Entonces, empezaron a surgir como algunas cosas. Así que ojalá que queden. Creo que si teatro de revistas o comedidas. Ay, ojalá. No lo sé, no lo sé. Ay, no la quiere contar, no la quiere contar. Pero, no, yo la verdad que feliz. Tengo ganas de volver a hacer teatro. Sí, tengo muchas ganas. Qué lindo, y se te va a dar, porque ya se ve que están ahí, así que... Ojalá. Trabajaran de nuevo juntas. Qué lindo, Bani. Bueno, vamos a estar ahí toda linchada. Venís antes a supervisar la coreo, a ver si estamos ok. Yo superviso, después cuido a Joaquín, a Beni, llevo a Fran, hacemos todo el quilombo, pochoclo, todo. Buenísimo. Después te tiramos pochoclo y festejamos. Genial. Bani, te quiero con el alma, lo sabes. Yo te adoro. Gracias por haber estado acá. Un aplauso enorme. Ah, no, falta. Ah, bueno, bueno, quedate. Antes de irnos, te vamos a poner a tono con todo lo que pasa en el bailando, que ya lo sabrás. Que si Salazar le bebotea a Martín, que si bla, bla, bla. El tema de este año es el bar. ¿Qué opinión te merece el bar, Bani? Yo estoy bailando en unos días. Sí, o sea, decís que son divinos. A ver, siendo políticamente correcta, no te gusta, Gaby, que sea políticamente correcta. No seas, no seas. Yo te digo la verdad, yo sé algo que valoro de esa gente que está sentada ahí verdaderamente, es el estudio. O sea, a mí me gusta la gente comprometida con lo que hace. No caída de una palmera y que opine que no tenga nada que ver. A veces, coincido con lo que dicen, a veces siento que por ahí los tres ya estuvieron en el otro jurado. Bueno, entonces hacen las devoluciones que quizás harían del otro lado y por ahí no dan tan devoluciones tan técnicas. O sea, ¿qué esperás? Cosas técnicas. ¿Esperabas algo más técnico del bar? No, yo no es que lo espero, pero creo que el bar se había puesto... Claro, entonces el año pasado te gustaba más porque se referían solamente al tema técnico. A mí igual me gusta, es como un jurado más amplio. Es como que ahora son siete. Claro. Ya eso de pedirle técnica al bar ya fue, chicos, ¿no? Hacen eso. Ya se deformó a otra cosa. Igual para mí el bar es la corte suprema, es lo que yo digo. El jurado dice una cosa, pero el bar tiene la última palabra, opina, baja, sube. Para mí tiene como... Sí, es verdad. ¿No? Es como... Ah, bueno, bajan, suben, pero el puntaje mayor lo pone el jurado. Ah, bueno, pero después te lo modifico si quiero. Ah, te bajó tres. O sea, a mí me parecen unos genios totales, chicos. Me parecen lo más del mundo. ¿El qué, Gaby? ¿Qué decís? El que salva parejas, claro, por eso. Es como... Hay que ver, ¿eh? Así que... No, es que por ahí no se sienten cómodos haciendo esas devoluciones. O sea, ¿quién le puede cuestionar a Flavio su carrera? ¿Quién le puede cuestionar a Laura su carrera? Pero algo tenés que cuestionar, porque si no, ¿con quién te peleás? ¡Ah! Van y un placer haberte tenido acá un aplauso. ¡Bravo! Bueno, y terminamos.